Yo creo que en primer lugar nos exponemos siempre al robo de contraseñas y ese robo de contraseñas nos lleva a estar muy expuestos a varios tipos de ataque, tipos de ataque como por ejemplo ransomware y ese tipo de ataque pues nos va a secuestrar toda la información y va a dar acceso a las redes de nuestras compañías o de nosotros mismos a los atacantes. Nos exponemos a el robo de por ejemplo también de contraseñas que les permita entrar a nuestras cuentas bancarias o información confidencial. Entonces estamos entregando yo creo que uno de los activos hoy más valiosos para el ser humano es la información que maneja esa huella digital que permite identificar quiénes somos, nuestra información personal, datos hasta médicos que en realidad no tienen por qué tener acceso a nadie más que nosotros. Entonces nos estamos exponiendo a abrir esas puertas hacia cualquier atacante. Definitivamente para las personas el tema de las redes sociales tiene que ser fundamental, o sea cómo las manejan, qué tanta información comparten. Hemos notado que cada vez la información y esa privacidad que tenemos debemos controlarla mucho más, entonces tenemos que definir qué información definitivamente debemos publicar y qué otras no hay necesidad de publicar. Hay que cuidar también como segunda medida a qué redes Wi-Fi te conectas cuando llegamos a cualquier sitio, un café o a trabajar desde donde sea. En la red Wi-Fi es una red abierta desde donde cualquier atacante a través de esa red puede entrar a tu máquina, a tu de hecho a través de la máquina pudiera entrar a las empresas y también tener acceso a esa información. En tercer lugar yo creo que es importante como cada vez hacemos más temas alrededor del e-commerce donde guardamos la información cuando compramos algo, por ejemplo, nos está pidiendo guardamos la información de la tarjeta de crédito, guardamos la información de su banco. Este tipo de cosas no se deben hacer. De nuevo la privacidad de la información fundamental y saber a dónde permitimos que o a quién le permitimos que guarde esa información nuestra. Fundamental, súper fundamental, tener mucho cuidado en donde hacemos clic. Phishing viene en todas partes. Phishing viene en emails, en emails de personas de pronto que conocemos, que es un email de pronto que ya han suplantado y que nos está llegando información que no debemos accesar, que no debemos digamos que tener en cuenta el momento en el que damos clic estamos dando acceso a toda nuestra red. Y yo creo que por último hay que ser muy cuidadosos con el tipo de contraseñas que usamos. Tenemos que utilizar contraseñas fuertes, tenemos que utilizar contraseñas diferentes para cada uno de esos lugares y de esa manera yo creo que estamos protegiéndonos y protegiendo a las empresas para las cuales trabajamos.